Hola Nakama, aquí Fuanza y vamos a estar reaccionando al capítulo 11 del Isekai de la Espada y la verdad es que tras el capítulo de la semana pasada estoy muy muy preocupado por Fran por saber qué es lo que le va a pasar ya que tiene que enfrentar a un enemigo muy difícil estando sola así que pues quiero averiguar qué será capaz de hacer y qué es lo que va a pasar en general ya saben que por aquí les dejo la tarjetita con la lista de reproducción de más reacciones mías a este anime y también quería recordarles antes de estar a la reacción que en los comentarios estaré dejando un comentario fijado en el cual encontrarán una encuesta de Google la cual es para los premios Fuanza del año 2022 en la cual participarán varios animes que se emitieron en este año y fueron traídos al canal en diferentes categorías en los cuales los resultados los decidirán ustedes con sus votos y en los cuales haré un vídeo especial a finales de diciembre en el que mostraré los ganadores por cada categoría así también como mis ganadores, así que me ayudan muchísimo si me ayudan llenando esa encuesta también de paso ahí les dejo el enlace al servidor de Discord por si quieren pasarse por ahí además de que ahí también cuentan con las reacciones de AkivaMadeWar que fueron removidas de YouTube así que ahora sí dicho todo esto, vamos a la reacción está asustada o solo porque no está mal qué miedo esa cosa lo demás que no siquiera tiene arma es veneno ah bueno F y ahora tiene que llegar Amanda con el maestro bueno eso es lo que mostró en el capítulo pasado creo que había alguien que hizo algo pero miren que se está preocupando bueno no debería tener problemas qué problema que el maestro no puede hacer nada será que Amanda usa el maestro o no más usará su látigo recolector de ruido recolector de ruido ¿dónde estarán? sí, está raro que no la encuentren no debería tener Nos va a sorprender igual. Uh, está jugando con ellos. Es que Fran tiene que sorprendernos. Tiene que hacer algo. ¿Cuál? Piensa maestro, piensa. Está analizando más posibilidades a la vez. Pero, Amanda va a ver. Ese es el problema. Le va a mostrar que es una... Un arma inteligente, ¿acaso? Bestia, lobo. ¿Solo uno? Ah, no. Oye, suenan... Suenan útiles. Detección de vida. Amanda se da cuenta, ¿no? No sabía si se iba a atrever. Imagino que debería deducir lo que fue la espada. ¿No se imagina? ¿No se imagina? ¿No se imagina? ¿Es enemigo? ¿Cómo es que se convirtió en un problema? Tenía que ayudar. A la espada. ¿No se imagina? ¿No se imagina? ¿Le está hablando directamente? ¡Oh! Se acaba de poner God. Que lo dome a la bestia para... Para que la encuentre. Que es raro que no piense que puede ser la espada. O sea, realmente es muy poco común. Pero si hay otros casos conocidos. Como Ignis. Por exceso de maná. En serio. Ah, fue por eso. Ay, maestro. Los dioses dan nombres a objetos y monstruos. Como para ser un vínculo. Ah, sí. Clarano, pues. He sabido que los pokémones que le cambias el nombre son más fuertes. Noventa y tres. Wow. Firula es. ¿Cómo le voy a poner? Ya. Urushi. Urushi. Oh, volví a la razón. ¿Pero qué pasa con el maná excesivo? Ah, lo está usando mejor distribuyéndolo. O sea, que se va a hacer más fuerte. Hasta con evolución y todo. A ver. Un buen perro. Jejeje. Interesante. Jejeje. Buen perro. Ahora, Fran tiene que resistir. Ay, no. ¿Encontró? Lo tiene en la boca. Jejeje. Pero Amanda, síguelo. Debe ser fuerte. O habilidoso. Bueno. ¿Y qué, Amanda? ¿No puede ir? Ah, sí puede. Ok. Ay, Fran. Uh, qué asco. A ver, Fran también tiene que hacer su parte. Está claro que... No, está envenenada. Y ahora mismo no pasa el antídoto. Porque lo hace con maestro. No. 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 ¿Y esto? Están enterrados ¿No está en vez de nada? Bueno, sí Ah, pero igual afecta Uy, no, Frank Esas son buenas declaraciones Ah, las puede ver Eso está útil Pero es habilidoso Buen perrito Es que también gana habilidades de maestro Entonces es mucho más útil aún Bueno, toca destruirlo A ver La parte de Amanda Se ve fuerte eso ¿Dónde te llega a dar directo? Que lo quemen Haga fuego Ya está el orden de esquivar Bueno, no vale todo Pero igual Y en vez de nada No, no, pero me gusta el esfuerzo que le está metiendo Bueno, ya está a punto de llegar Así que Creo que está bien Me enredaré Bueno Más o menos lo que pensaba Que va a ser un buen golpe Ah, llegó justo en ese momento A ver, pero ¿Lo venció? No creo Definitivamente Te lastimó muchísimo No conviene tocarlo En ese momento Está ¿No viene el dinero primero? Supongo que por el daño que le hizo Ya, ahora sí Todo bien Bueno, y faltan los otros dos Qué bueno que sí llegaron Uy, no Pero no lo toque Frank Bueno, aguantar eso no era fácil Miren a los otros dos ¿Lo logró? Tan linda Frank Bueno Bueno, llegó la mamá Ella también hizo su parte ¿Qué está comiendo? Está comiendo hacia las arañas Lindo perrito ¿La va a la mer? Ah, sabía yo Como tu hermano pequeño Ya le va a preguntar por maestro Sí, o sea Bueno, no había otra No tenía otra manera Bueno, Frank le estuvo preguntando cosas a ella Así que Y aparte es algo inconfiable Exacto O sea, claro Igual no deberían decir a cualquiera Pero Amando me parece bien Aparte ya sabe La mayoría Y le contó todo ¿Has escuchado eso entonces? ¿Para super caja? ¿Por qué super caja? Un mister maestro Bueno, al menos no tiene que preocuparse Porque hay alguien que lo Bueno, que la cuida Verdad Se hace la dura Pero mírenla ahí contándole Y confiando en ella Ah, bueno El perro también quiere Bueno, los otros Están envenenados Ahí está Están en el límite No Una diosa Si, la pueden rezar Una chica luchando y protegiéndonos ¿De qué más va a ser? Ah, la chica Ok, ok A la fuerza A la fuerza Me agrada Más razones para confiar en ella Mira, tú Ahora tienen vehículo Está llevándolo Hasta que lo saborea Yo también creo que me lleve así Ay, no Más problemas Ah, bueno No le lastimó tanto Tanto Pero se nota que no se ha acabado ¿Significa? ¿No? ¿Y eso? ¿Y eso? Y bueno Esto ha sido todo por mi relación A este capítulo De que Maestro le reveló a Amanda Pues quién es O sea, sus habilidades Y eso Prácticamente Usando habilidades de invocación Y todo esto Quedaba claro que Algo raro había Y pues me sorprende Pero me parece bien Porque es que no había otra forma No había otra manera De ayudar a Fran Antes de que sea muy tarde Así que el hecho de que Pues haya decidido hacer esto Me parece lo mejor Me parece bien Y pues por suerte Frente a Amanda Que Amanda es una persona confiable Ya lo ha demostrado En todos estos capítulos Que han pasado Así que Por lo menos nos podemos quedar Tranquilos ahí Y pues de ahí Esto de la invocación Y de los familiares También estuvo interesante Porque habían bastantes bestias Y se notaba que cada uno Era capaz de algo Parecía que manejaban elementos Y además Al ser familiares de Maestro También parece que adquieren Ciertas habilidades de él Así que son aún más fuertes Y en este caso A Urushi Como le embulló Más manada De que debería Hasta lo hizo evolucionar O sea increíble Pero sí Pues estuvo muy bueno Toda la estrategia que hicieron Para encontrar a Fran También el apoyo de Amanda Igual fue vital Y pues en cuanto a esta araña La verdad es que Menos mal que se puso a jugar Con sus víctimas En vez de tratar De acabarlos de una Me alegro Porque pues así Fran pudo hacerle frente Que la verdad Aquí también me sorprende Porque pensé que quizás Fran podría hacer algo Como esto que me comentaban Y quizás podría tener Estas revelaciones En las que quizás Puede acceder A las habilidades Que tiene Maestro Ya que en cierta forma Son como compartidas Podríamos decirlo Sin embargo No pasó esto Lo que pasó simplemente Fue la voluntad De aferrarse De Fran E intentarlo Y de darlo todo Para que al menos Maestro pueda decir Que está orgulloso De todo lo que le ha enseñado Así que esto me gustó bastante Porque vimos un lado De Fran fuerte Que sabiendo las dificultades Igual no temió Como quedarlo todo Y bueno Ya después Maestro hizo lo suyo Llegando a salvarla Así que eso Muy bien Y ya después Como decía La decisión de contarle Todo a Amanda Me parece más que bien Igual me interesó mucho Ver como que su reacción Y todo Porque si conocía de esto Pero no sabía Que eran reales Lo hablo de las armas inteligentes Así que pues si Eso también estuvo muy bueno Pero se nota que aquí No se han acabado los problemas Porque pues faltan Los otros dos grupos Que se separaron Y esa araña También sigue por ahí Además de que ahora Apareció este Creo que era un búho Según lo que veo Pero no tengo idea De que tenga que ver Así que pues Tocará verlo En el próximo capítulo Que ya va a ser El último capítulo Ya sería el cierre de temporada Porque por lo que yo tengo entendido Son 12 capítulos Así que pues Tendremos que ver Qué nos trae en este final Pero por lo menos Ahora podemos estar felices De que Frank está bien Y que pues En parte ya se ha solucionado La mayoría del problema Pero ahora me interesa saber Qué tal les pareció A ustedes este capítulo Así que por favor Déjenmelo abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto sería todo Por el video Espero que lo hayan disfrutado Mucho Y si fue así Por favor no olviden Dejarme un buen like Y suscribirse Y antes de irme Quería tomar mi tiempo Para agradecer A los nuevos suscriptores Del canal De esta semana Que estarán apareciendo En pantalla Y así también A los comentarios Del video pasado Y por último También decirles Que aquí abajo Tendrán un video Que podría interesarles mucho Y pues nos veremos En el próximo video Ahora me despido Fans out Chau